De quince años tu bello amor es que los quería más que al vivir Hasta que un día dijo a mi madre que los tenía que despedir Aquella noche no dormí en casa porque mi madre me abandonó Y una vecina caritativa aquella noche me recogió Al otro día por la mañana a la ventana yo me asomé Saqué el pañuelo, le hice una seña, cogí la ropa y me fui con él Andas diciendo, Manolo el mío, que por tres años te bajas de aquí Y esos tres años serán tres siglos, Manolo el mío, llévame a mí ¡Vamos! Manolo el mío, que por tres años te bajas de aquí